hola amigos bienvenidos vamos a preparar una nueva receta ahorita vamos a hacer unas calabacitas con tomate aquí estoy poniendo lo que es el aceite estoy utilizando aceite regular como pueden ver van a hacer unas calabacitas con hongo con tomate quiero hacerla así bien sencillita espero les guste estas son las cantidades que yo estoy utilizando solo es para tres personas así que cada quien utiliza la cantidad de vendiendo las personas que hayan en su casa espero les guste esta receta son calabacitas con hongo en tomate empezamos agregando lo que es las cebollas voy a agregar una cucharadita de ajo el ajo ya lo tengo picadito, así ya lo compro aquí agregamos el tomate vamos a dejarnos unos dos pinquitos porque como son verduras se coce rápido también voy a agregar cuatro chiles de estos son picosísimos voy a agregar lo que son los hongos, champiñones es muy poca la discusión que le estoy agregando ahorita no le pongo ni ningún tipo de sazonador ahorita se los vamos a agregar voy a agregar lo que son las calabacitas en este caso solo son dos calabacitas grandes las que estoy utilizando son verduras casi todo del mismo tiempo de cocción yo creo que es más que suficiente para tres personas ahorita voy a agregar las especias que yo voy a utilizar voy a utilizar pimienta negra o black pepper si ustedes utilizan en las cantidades que prefieran dependiendo el gusto de cada quien voy a utilizar ajo en polvo también ya lleva ajo también voy a utilizar de este polvito de chile y este está utilizando orégano un poquito de comino todo esto yo lo hago al fondo porque cada quien sabe como le gusta y también para darle un poco de color voy a utilizar el sazonador voy a con cilantro y achiote sabemos que esta calabacita me pide agua así que lo voy a dejar así como está ahorita voy a ir checando si en realidad necesito agregarle lo que es un poquito de agua para que quede un poco cuboso pero también le voy a agregar una cucharadita de consomente pulso por eso le digo a los pesados porque nosotros utilizamos varias cosas cosas tan sencillas pero pues espero y le gustó la receta somos el locos azul salvadoreño americano tratando de inventar ahí recetas fáciles y económicas voy a agregarle un poco de sal y si le voy a agregar un poquito de agua prácticamente lo que voy a estar utilizando es una taza de agua y eso va a ser todo lo que le voy a agregar luego yo lo que voy a hacer es checar el sabor que me va a quedar espero que les guste esta receta son calabacitas con hongo en tomate gracias por ver mi video suscríbanse a mi canal el locos azul salvadoreño americano siempre estamos acá haciendo diferentes recetas recetas económicas fáciles de preparar espero y les guste voy a agregarle un poquito de hojas de menta así es lo que se lleva lo estoy cocinando a puestos medios que se cocine lo más tranquilito posible pero no quiero que se les haga pero miren se ve llamativo se ve apetitoso y el sabor que tiene también es muy delicioso este es el resultado miren aquí ya está listo prácticamente lo que son las calabacitas con hongos entomatadas espero les guste esta receta es muy muy fácil de preparar y muy deliciosa gracias gracias